Bueno pues que tal amigos, espero que se encuentren bastante bien, mi nombre es Elias Uribe y bueno pues el día de hoy voy a explicarles sobre lo negativo de Reaper yo la verdad, pues he de decirles que yo sigo siendo usuario de Reaper pero yo me he encontrado con bastantes cosas negativas con respecto a Reaper y voy a hacer tanto un video de lo negativo así como también de lo positivo y esto yo no lo hago por generar views ni nada, o sea, este video lo hago porque ustedes me lo piden así que bueno pues espero que se queden a ver este video porque vamos a comenzar Muy bien amigos, yo la verdad he sido usuario de Reaper desde hace más de dos años prácticamente desde el 2017 que soy usuario de Reaper he de decir algunas cosas que creo yo que son importantes la primera parte es la parte de la mercadotecnia y es que toda la parte de mercadotecnia Reaper no la hace como tal la empresa la hacemos prácticamente los usuarios o sea independientemente de que mercadotecnia buena, mercadotecnia mala creo yo que la mercadotecnia no es ni buena ni mala o sea porque a final de cuentas pues se hace un anuncio con respecto a un software o un producto pues prácticamente pues los usuarios somos quienes estamos haciendo que el programa pues tenga relevancia ¿no? y prácticamente si no fuera tampoco por el impacto que generan inclusive canales de producción o sea super famosos que ya cuentan con más de un millón de suscriptores o sea si no fueran por estos cuates creo yo que muchos hoy en día no serían usuarios de Reaper y si no fuera tampoco con algunos de mis videos pues a lo mejor muchos de ustedes no serían usuarios de Reaper así que bueno pues por una parte creo yo que Reaper pues hace mal en no hacer mucho marketing de lo que viene siendo de su producto el siguiente punto es precisamente pues el producto ¿qué es lo que vas a vender? y en cuanto a lo que viene siendo el producto que viene siendo pues un software de grabación pues yo diría pues hay que hacer algo que realmente llame la atención o sea no solamente la funcionalidad sino también de la parte estética y yo diría que lo estético es algo que es muy importante y por ejemplo siéndoles honesto a mí no me gusta usar mucho los plugins nativos de Reaper si bien son muy buenos y los puedes usar en cualquier otro software a excepción de Pro Tools que bueno los maneja en otro formato el detalle es que precisamente los plugins nativos de Reaper o sea aparte de que son puros efectos de sonido que bueno son lo único que trae la desventaja es que traen una estética muy mala y si no me vayan a apedrar por ello pero quien ha sido usuario de Reaper o sea me va a dar la razón tienen una estética que pues deja mucho que desear ¿no? si pretendes vender algo al mercado pues obviamente trata de meterle más estética aparte de la funcionalidad yo sí creo que la funcionalidad es importante y creo yo bien que también se puede producir una canción bien de principio a fin usando los plugins nativos de Reaper pero el detalle es precisamente el siguiente y es que la estética o sea deja mucho que desear o sea no es no es lo mejor no es lo óptimo creo yo que hasta programas gratuitos como Cakewall o como Soundbridge pues tienen hasta mejor estética tanto en su interfaz así como también en sus plugins que Reaper eso de que hablamos de programas gratuitos entonces también vamos a entrar con otra parte y es lo que viene siendo la parte de la mercadotecnia porque está el famoso mito de que si Reaper es gratis o no porque Reaper no es gratis no sé si lo mencioné en este o si fue en otro vídeo de que su política de mercadeo es muy similar a la de Winrar en la cual pues puedes seguirlo usando y usando y usando y te aparece un anuncio de que pagues pero simplemente lo cierras y lo puedes seguir usando o sea no te prohíbe que lo sigas usando pero el detalle también está la parte legal porque imagínate si tú pretendes vender un proyecto hecho en Reaper obviamente no lo puedes hacer a menos de que tú tengas la licencia comercial que tengo entendido que vale 200 dólares y creo yo que vale 60 dólares tengo entendido de que vale la licencia educativa como de gente que es como yo que hace tutoriales de software y si bien es un buen software yo pagara 200 dólares yo los pagaría por un software que realmente tuviera tanto una buena estética que tuviera estética en sus plugins y que tuviera funcionalidad yo por esas cuestiones extras siendo honesto yo pagaría por un software así pero yo no pagaría esa cantidad por un software como Reaper y lo siento mucho y perdóname la gente que son fanboys de Reaper pero pues por esa parte estética creo yo que Reaper me ha llegado a decepcionar por esa parte y bueno otra cuestión negativa que yo he llegado a ver con respecto a Reaper es como es que procesa el audio si bien Reaper tiene hasta un procesamiento de audio de que te puede llegar inclusive a renderizar archivos hasta en una profundidad de 64 bits que bueno pues es abismal porque sobrepasa la calidad de estudio por mucho o sea porque aparte de que la supera digo el detalle es que cuando procesa todo el audio o cuando pues prácticamente grabas y suena algo en la mezcla pierde potencia pierde volumen no es lo mismo que si tu procesaras un audio en Reaper que que lo proceses en Cakewalk o en Sandbridge porque la verdad es que tanto Sandbridge como Cakewalk son programas que son mucho más fieles o sea son más fieles y más realistas en cuanto a la cuestión del volumen de entrada a la ganancia que a comparación de que Reaper porque la verdad es que con Reaper o sea todo suena súper bajito procesas un audio te suena más bajito a lo normal y es totalmente normal te ves obligado a comprar plugins ya sea limitadores o que te den ganancia extra a comparación de programas que son mucho más fieles a la calidad de sonido de la grabación como tal de lo que te da tu tarjeta también de grabación entonces yo diría que también hay que ser realistas porque yo no pagaría por un software que me esté como tal afectando de una forma negativa lo que viene siendo la calidad de mi audio o sea yo no pagaría 200 dólares por un software que me esté bajando todo mi sonido y eso de que yo siempre tengo en mi interfaz mi ganancia en verde o sea de cualquier cosa que grabo no importa si son baterías no importa si son guitarras o sea no importa cualquier instrumento que yo conecte en mi interfaz y aunque siga la señal aquí en la interfaz en verde el detalle es que Reaper de todos modos me la va a bajar me la va a bajar cañón hasta cierto punto el procesamiento de audio que se hace directamente ya como tal en el software en sí no es bueno o sea no es lo ideal y el último punto negativo que yo le veo a Reaper es principalmente las actualizaciones yo llegué a darme cuenta de esto también gracias a que ustedes como público como suscriptores me hicieron darme cuenta de ello que prácticamente cada actualización que yo no le veo el caso de que hagan tanta actualización o sea yo no le veo ningún caso ningún sentido de que Reaper sigue haciendo actualizaciones cuando la verdad es de que nada más afligen a nosotros como usuarios y es la verdad o sea nos afligen en la parte de cómo usar la mixer de cómo usar los tracks de cómo usar los faders yo no le veo mucho sentido de que sigan actualizando supuestamente cosas que la verdad son actualizaciones para mal cuando realmente lo más importante que sería la parte estética no la cuidan o sea no se preocupan por la parte estética que yo diría que sería lo que mejor deberían de hacer y que sería lo que mejor deberían de hacer también en la parte de mejorar el procesamiento de audio creo yo que gente de Reaper gente de Cocos Incorporated si me están viendo en este video por favor mejoren esa parte mejoren esa parte del procesamiento de audio porque para empezar yo no le veo caso no le veo sentido de que sigan haciendo sus supuestas actualizaciones de que ahí vamos a poner las pistas de colores o sea yo no le veo sentido mejorar esa parte cuando realmente la parte esencial la parte que pues hace que sea lo más importante lo más indispensable en el programa no la mejoran de dos años siendo usuario de Reaper y la verdad para serles honesto todo lo he visto igual o sea yo no veo diferencia o sea sigue siendo exactamente lo mismo o sea yo no le he visto nada benéfico a las actualizaciones imagínense los que son usuarios desde el 2020 para la fecha imagínense o sea si ustedes han visto las actualizaciones o sea todas han sido para mal nunca han sido para bien las actualizaciones yo honestamente no he visto que se ha desarrollado algo bien y de provecho a este software otro punto negativo que le he visto a Reaper en cuestión de plugins es también el hecho de que no te viene con instrumentos virtuales o sea los tienes que descargar por aparte o sea todo si quieres plugins mejores que los nativos pues descargalos aparte si quieres instrumentos virtuales para hacer algo tú solito o sea los tienes que descargar por aparte y la verdad eso es algo muy deficiente cuando softwares gratuitos como Keywalk ya te vienen hasta con una librería de sonidos que son muy buenos ya Keywalk pues ya te viene con instrumentos virtuales ya te viene con sus instrumentos nativos o sea yo digo que cualquier persona puede producir una canción de principio a fin únicamente usando instrumentos virtuales de Keywalk y con sus respectivos plugins nativos y esa es mi opinión o sea por esa parte yo diría que se deja mucho que desear en cuanto a la parte de instrumentos virtuales entonces pues esa sería la parte negativa del por qué llegué a estar decepcionado con Reaper por esa parte pero también vamos a hacer otro video sobre lo positivo así que bueno pues si estás de acuerdo conmigo pues déjame manita arriba si no lo estás pues no pasa nada no hay ningún problema pues me puedes dejar un comentario si tú gustas si quieres así que bueno pues aquí yo les hablo desde mi punto de vista personal desde mi punto de vista yo trato de ser también lo más objetivo posible así que bueno pues yo por mi parte me despido pues déjame tu comentario déjame saber qué piensas digo no importa si no estás de acuerdo conmigo digo pues podemos conversar podemos interactuar o sea conocer qué es lo que tú piensas qué es lo que piensas tú sobre este software así que bueno pues yo por mi parte me despido mi nombre es Elías Uribe y nos vemos hasta la próxima bye y y Gracias por ver el video.